Soy yo, el mismo niño del barrio que como loco buscaba la calle El que un día te falló pero te ama y ha regresado a buscarte Quiero saber de ti otra vez, yo quiero volver a hablar contigo Volvamos a vivir otra vez las canzoncitas que tú hacías conmigo Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Te juro que no puedo olvidarme, cuando te hice mujer esa noche Tu cuerpo junto al mío en mi cama, con tanta pasión y de noche De noche en mi cama, de la pasión la llama Yo mucho los recuerdos que en la noche tengo de ti, bella dama Cuando tú me decías que me amaba, pero estaba perdido, equivocado Y como un toto te fallaba Y ahora cambié, la calle luché La vida me ha enseñado y hoy quiero recuperar lo que dejé Dime por qué, no quiero perderte, estaba equivocado pero hoy he regresado a buscarte Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Baby, yo si bien me extrañas aunque nunca me llamas No sientes la pasión con él, por eso le reclamas A pesar de que eres fiel, de noche eres infiel Porque sueñas conmigo mientras haces el amor con él Soy tu primer amor, tu primer amor El único que te conoce a la perfección Soy tu primer amor, tu primer amor Regresate a mi mundo baby, tú eres mi adicción Soy yo, el mismo niño del barrio que como un loco buscaba en la calle El que una vez te falló pero te amaba y ha regresado a buscarte Quiero saber de ti otra vez, yo quiero volver a hablar contigo Volvamos a vivir otra vez esas cositas que tú hacías conmigo Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Si tú no vienes conmigo, yo salgo a buscarte En el lugar donde estés, yo voy a encontrarte Oh, te amo Quiero verte, yo cuánto te extraño Quisiera volver a verte, quisiera volver a verte Baby, te amo Daría todo por volver a tenerte, cuánto te extraño En la noche sueño con tu cuerpo, eso me hace daño En la noche sueño con tu cuerpo, eso me hace daño En la noche sueño con tu cuerpo, eso me hace daño Daría todo por volver a tenerte, cuánto te extraño En la noche me imagino tu cuerpo, eso me hace daño En la noche sueño con tu cuerpo, eso me hace daño En la noche sueño con tu cuerpo, eso me hace daño